¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos otra vez aquí a su canal, espero que estén muy bien y ya vamos en este video del cual vamos a hablar cómo manejar el data table para la tabla de bitácora en el video pues ya saben que vimos en el anterior y cómo usarlo en Codinger 4.0 o 4.0 para arriba y bien pues antes de comenzar no olviden dejar sus dudas ahí en la caja de comentarios que allí mismo los voy a contestar suscribirse, darle like o dislike si no les gustó o cualquier duda que tengan ahí coméntenlo sin temor alguno, ni modo que vaya yo a buscarlo por un comentario que no me haya gustado y bien pues ¿Qué dice? Pues ya vimos cómo guardar los datos en bitácora, ahora veremos cómo usar el data table con server site para mostrar los datos guardados en la bitácora, creo que lo escribí mal ahí primero crearemos el archivo de bitácora model pero a estas alturas es posible que ya lo tengamos creado aquí por ejemplo models, bitácora model pues tenemos todo lo necesario es más, antes de iniciar vamos a iniciar los servicios aquí del SAM detenemos el apache e iniciamos SAM y listo bien pues tenemos lo que viene siendo el model que es prácticamente esto solamente y ¿Qué es lo que hace? Pues ya saben estas son las variables principales que tiene casi la mayoría de los modelos aquí está como una constante, una matriz que nos dice que el 1 lo va a ordenar por el primer renglón lo va a ordenar por el id descripción, usuario y creado la fecha de creación vendría siendo tenemos esta función pues que ya se las expliqué en videos anteriores que vendría siendo pues una consulta SQL SQL bueno, más bien hecha en Query Builder en el cual pues hace un select de id descripción, usuario y creado o sea, hace un usuario a estos campos de la tabla y en caso de que la variable search tenga algo si está vacía pues nomás va a ser el puro select hasta ahí lo va a dejar y va a traer los primeros los primeros quiero pensar los primeros 10 o todos o quien sabe y si no pues si hay un valor aquí en search pues va a buscar en estos campos o sea que que la descripción contenga esto or like o que tenga por ejemplo si le pusieron admin va a buscar todos los admin o en cierta fecha o dependiendo también de la descripción y por último está este web que nomás va a buscar los que no estén marcados como eliminado bien vamos a ver que sigue luego le tenemos que hacer tenemos que leer este bueno más que leer instalar esta utilería la de jarmawan codinger 4 4 guion data tables esto ustedes si se van aquí al pack 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 iso no sé cómo se pronuncie y le ponen data table si data tables json no me acuerdo cómo llegué aquí cómo fue que lo encontré le ponemos codinger 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 y bueno ni así sale pero el asunto es que si existe yo lo encontré en su momento aquí está el paquete aquí está el paquete cómo usarlo lo han usado lo han descargado 9.270 veces y pues es muy fácil simplemente se usa así y para instalarlo simplemente pues copian este código copiar se van al fuente y le ponen pues el comando que viene ahí composer require y pues todo esto y ahí pues se empieza a instalar automáticamente igual va a haber actualizaciones si hay actualizaciones de seguridad simplemente le ponen un composer update y ya te actualiza todo por ejemplo ahí ya lo instaló composer update es lo que no me gusta del del sorin que de una actualización para acá le escribo tengo que moverle al tengo que moverle aquí en la pantalla para que se refresque ok de hecho si hay actualizaciones ahí se está actualizando pero de otros componentes y bien si nos vamos nosotros al vamos a ver si lo tenemos creado lo que viene siendo el archivo es bitácora controller punto php no me acuerdo si lo cree no está creado lo creamos aquí le damos nuevo archivo bitácora controller punto php finalizar y pues yo ya lo hice en su momento normalmente copio el básico acuérdense que esto se puede crear también con la consola de codinger pero ya lo tengo hecho aquí se los voy a explicar cómo es que funciona lo copiamos y pegamos como en la universidad van a venir quitando el título por decir eso y pues leemos primeramente están los namespace luego que vamos a usar pues el base controller que vendría siendo este aquí pues si queremos ya saben para qué sirve el base controller me estoy yendo del tema pero se lo voy a repetir otra vez aquí podemos cargar helpers y cargamos aquí un helpers ya se carga para todos según tengo entendido y también pues va a heredar todo lo de pues realmente lo de aquí fin ok ok si de hecho hereda de esa clase y bien usa las peticiones hacemos esto que es de protected bitacora para instanciarlo aquí para usar el modelo y que es lo que hace pues realmente se acuerdan de la función que me maté explicándoles ahorita en model pues no la está usando creo que la hice y no la usé lo que está haciendo es usando la bitácora lo lee todo y como que como que de aquí ya determina automáticamente aquí estamos usando el lo que instalamos hace un momento si se acuerdan que en el jc post 2021 hacíamos el json todo un archivo como unas unas 15 50 líneas para generar simplemente el json aquí este lo genera en automático simplemente traemos los datos de aquí por ejemplo este le hace realmente un select a la tabla bitácora y lo guarda aquí y esto ya lo convierte en formato json para regresarlo a la tabla y ya aquí pues manda llamar a la vista para cargar el pues la vista le manda los datos los títulos bueno en caso de que sea ajax llega hasta aquí realmente pero si si accedemos aquí el index pues si llega hasta acá aquí detecta si es ajax o no si no es ajax la petición pues se lo brinca y nos va a regresar esto por ejemplo falta crear la vista vamos a crear la vista aquí supongo yo que conociéndome se llama bitácora entonces lo hacemos aquí en vista nuevo le ponemos bitácora.php finalizor ok pues ya saben el formato que debe de llevar le damos copiar y pegar aquí este es el código lo pueden ahí ver ustedes en la página esta se las voy a dejar ahí para que la puedan ver pues ya saben es como un administrador de plantillas te carga aquí pues el layout aquí están las cabeceras de todo y pues estos son como incluso de diferentes por ejemplo no me acuerdo como se llaman funciones como el select docs que select 2 perdón que vendría siendo de eso aquí ni lo ocupamos lo voy a quitar lo voy a quitar el select 2 es para para buscar dentro de un combo dentro de un select usted me entienda para que bueno no me voy a explicar tanto ahí apenas que los vean si no lo ven no van a saber y este pues es para las tablas cargar la tabla esto si lo van a poder ver así que si lo si se los explico y este pues es el index aquí carga todo pues todas las cabeceras a excepción de estas y bien aquí termina la sección esta es nuestra tabla tabla bitácora que se va a renderizar con esto aquí va a ser la petición a bitácora y ya con eso se va a estar llenando bien que más sigue si estoy grabando si si estoy grabando sigue ya por último las rutas nos vamos aquí al archivo rutas aquí nos dice cómo debe de ir es así nomás igual esto pues yo de dónde cómo lo sacaste eso de esa ocurrencia pues me va a ser del vendor de la plantilla del admin LTE o boilerplate que vendría estando aquí en el vendor boilerplate source y config rutas y aquí pues se puede aprender mucho uno de los de fuentes externos aquí por ejemplo maneja grupos así lo hice yo también aquí aquí vamos a poner aquí ruta para la bitácora que vendría siendo para la vista más bien para la vista de bitácora aquí rutas usa el recurso bitácora el filtro aquí vamos a ocupar poner un permiso y se va a ir pues aquí al controller igual como que me acepta un ajax vamos a ver si funciona ok corremos el fuente php spark 0 localhost 880 corremos ponemos admin super-admin y listo pues si vamos a bitácora es posible que nos diga que no tengamos derecho dice no tiene los permisos necesarios yo lo traduje esto aunque a mí me gustaría que saliera esta página que salieron dentro de esto luego lo vamos a modificar piensa 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 vámonos a permiso roles administrador no tenemos ese permiso entonces vamos a crear el permiso y creamos aquí este permiso añadir permiso y le ponemos aquí una descripción permiso para acceder a la bitácora de eventos ahí está ya se guardó el permiso ahora vamos a meterlo dentro de los roles ahí está ya está ya está el rol admin tiene este permiso le damos a guardar algo que me he dado cuenta y ya se los dije en otros videos que tenemos que entrar aquí al usuario y darle a guardar bueno le tengo que quitarle este y volverlo a agregar y guardar aquí en teoría debería ponerse el permiso de permiso configuración bitácora permiso debió de verse agregado aquí en usuarios edito este usuario a ver bitácora a ver si no me deja entrar debe de haber algún error por aquí configuración bien pues no lo agregó me había pasado que simplemente le daba a guardar al usuario admin y ya me agregaba el permiso y bien voy a secar yo creo que con la actualizada algo se ha de ver movido pero bien le agregó el permiso y ya debería dejarme pero qué loco bueno ahí está el permiso no sé si tengo que recargar la página a ver entramos bitácora dice que no tengo no ya me sale otro error dice que no se encontró este método bitácora controller index ah no he guardado el cambio guardamos el cambio guardamos y ahora sí bitácora y ahí está amigos ya nos está mostrando lo que viene siendo pues todos los registros que hemos estado haciendo o sea nos muestra todo lo que está aquí en esta tabla en bitácora en bitácora está pues aquí todo esto ya nos lo muestra aquí y ya podemos buscar por ejemplo que estará bien buscar todo lo que se hizo que día bueno pues todo se hizo el día de ayer y todo es admin y todo es el mismo la misma clave y todo dice hospital por ejemplo si buscamos general asd ya nos filtra bien aquí que falta pues faltaría lo que viene siendo la traducción eso no lo metí aquí en no lo metí aquí en el cómo se llama en el código pero pues no está muy difícil nos vamos acá el lenguaje si se dan cuenta está de esta manera se puede hacer de otra forma por ejemplo le ponemos aquí nuevo archivo log.php finalizar así lo voy a poner porque el log bitácora o leño vendría haciendo lo mismo entonces le ponemos log se puede hacer de esta forma también y título aquí le vamos a poner este va a ser igual a bitácora y ya le ponemos regresar log vamos a ver qué tal funciona luego sigue ahí está ya me lo puso luego sigue el subtítulo y ya le ponemos bitácora de eventos por así decirlo ahí está bitácora de eventos falta esto la descripción usuario y fecha vamos a poner varios unos tres más y description está en inglés description y pues nomás le ponemos descripción que más dice ocupamos user y le vamos a poner usuario y luego date que vendría siendo fecha actualizamos y ya está correctamente todo igual lo vamos a poner aquí para la versión en inglés es bitácora log log of event aquí pues description user user y aquí date y ahí está y ahí está y ahí está si lo cambiamos nosotros el sistema a inglés y entonces después ahí cambia todo a inglés todo lo que está aquí igual si nos vamos a roles role description pero nosotros lo necesitamos en español y ahí está y bien amigos pues en el próximo video que vamos a ver no recuerdo que más hay que moverle no sé si metí otro cambio por aquí el siguiente cambio ya sería un CRUD porque vamos a necesitar varios varios catálogos para este sistema o también algunos detallitos que hace falta moverle aquí por ejemplo esto el logotipo algún video más cortito para no quitarles más tiempo y bien amigos pues no olviden suscribirse darle like comentar y nos vemos activen la campanita también adiós fierro poniente y ¡Gracias!